Tenemos que ver como una señal muy grande de tu amor que tú nos llames a tu servicio. Porque eres el Dios omnipotente, el Dios eterno y fuerte, el Dios sabio al que ninguna virtud ni bondad le falta. Gracias por ese amor. Gracias por ese llamado. Gracias por querer tenerme cerca. Yo no lo merezco, pero te lo agradezco.